Hola, como ya adelanté en el vídeo la semana pasada, voy a sortear algunos de los dientes de tiburón que cogí durante mis vacaciones en Florida. Como sé que muchos de vosotros todavía no me seguís ni en Facebook ni en Twitter, he preferido hacer un vídeo explicando el sorteo en vez de publicarlo por las redes sociales y así nadie se queda sin saberlo. ¿Cómo va a ir la cosa? Concretamente voy a sortear 5 de los dientes que encontramos. Para participar en el sorteo solo tenéis que darle me gusta a mi página de Facebook, la dejo en la descripción, y comentar en la publicación que hace referencia al sorteo diciendo que queréis participar. Para escoger a los 5 ganadores utilizaré una página de internet que seleccionará aleatoriamente 5 nombres de entre todos los participantes y grabaré todo el proceso para los que no confíen en la veracidad de la selección. Después del sorteo me pondré en contacto con los ganadores a través de Facebook para arreglar el envío. Si no pudiese contactar con alguno de los ganadores volvería a sortear esos dientes que no se han podido enviar entre todos los participantes originales y así sucesivamente hasta que consiga enviar los 5. Consideraré participante del sorteo a toda la gente que se inscriba entre hoy y el 6 de agosto. Dos semanitas. Y la resolución del sorteo la publicaré el 7 o el 8 de agosto. Y eso es todo, espero que me haya sabido explicar bien. Si algo no ha quedado claro del todo no dudéis en preguntarme en los comentarios. ¡Suerte!